En instantes comienza el debate en palabras más, solo aquí por el canal VoxMove. En instantes comienza el debate en palabras más, solo aquí por el canal VoxMove. En la temporada 2021 de palabras más, llega a nuestro panel de debate Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta, administrador de empresas de Unimagdalena con MBA en administración de negocios. Véalo todos los jueves a las 7 y 30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de palabras más, llega a nuestro panel de debate José David Castellanos, ex concejal de Bogotá, abogado de la Universidad del Rosario con MBA en planeación estratégica, cofundador y director ejecutivo del Centro de Pensamientos Pioneros. Véalo todos los jueves a las 7 y 30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En la temporada 2021 de palabras más, llega a nuestro panel de debate Jennifer Arias, representante a la Cámara del Centro Democrático por el Departamento del Meta, ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, con maestría en gobierno y política de la Universidad Externado. Véala todos los jueves a las 7 y 30 de la mañana a través del canal VoxMove. Palabras más, comprometidos en buscar respuestas. En instantes comienza el debate en palabras más, solo aquí por el canal VoxMove. En instantes comienza el debate en palabras más, solo aquí por el canal VoxMove. Bienvenidos a todos los que se conectan al canal VoxMove. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa el día de hoy. Y quiero decirles a todos que no se puede perder este programa, que compartan en este momento esta transmisión. Y bueno, si quieren participar, estar atento a la conversación que vamos a tener el día de hoy, pues quiero invitarlos para que vean ustedes lo que ustedes respondieron en torno a si creen y confían en la justicia colombiana. Esto fue lo que ustedes dijeron antes de presentar a nuestro panel y darles la bienvenida. Ahora, escuchemos lo que ustedes, o veamos lo que ustedes han dicho y dice nuestra encuesta. ¿Ustedes confían en la justicia colombiana? Sí, el 6,7%, no, el 93,3%. Ya saben, pueden seguir votando y quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas. Quiero empezar por Rafael desde Santa Merta. Rafael, ¿cómo estás? No escucho a Raja. Hola, Rafael, sí, lo escucho con eco. Beto, pues, saludarte a ti, un saludo para ti y para todos los que nos siguen y obviamente para nuestros compañeros, para Jennifer y para José. Un grato placer estar aquí con ustedes hoy. José, bienvenido a nuestro debate el día de hoy. Beto, Rafa, Jennifer, un placer volverlos a ver. Muy buenos días a todos los que nos están viendo y, pues, muy dispuesto a hacer los análisis respectivos del tema de hoy. Muy interesante este tema. Gracias. Bueno, 93% de personas que no confían en la justicia, pero no sé si ya tenemos a Jennifer conectada. Bueno, quiero empezar entonces con ustedes, señores, y quiero preguntarles, ¿qué está pasando con las instituciones en el país, las que imparten justicia? José, ¿usted qué cree que está pasando con estas instituciones? Pues yo creo que hay que ponernos a reflexionar si hay una crisis de política de Estado en materia de justicia o si hay una crisis de justicia o si hay una crisis de política de gobierno en materia de justicia. Yo que creo que, digamos, la Constitución estableció unos tiempos y una forma de escoger los procesos de quienes dirigen la rama judicial. Pero esa forma de escoger esos procesos de quienes dirigen la rama judicial está mezclado con la rama legislativa y eso hace que la justicia comience a perder autonomía en ciertos espacios de decisión. Por ejemplo, en los entes de control como la Contraloría, la Procuraduría, que vigilan nuestros recursos públicos, pero también vigilan las funciones disciplinarias de quienes organizan los recursos de nuestro país, como por ejemplo también la Corte Constitucional que es elegido por el Senado o también la Fiscalía o la Fiscalía General de la Nación que es ese ministerio que se encarga de perseguir a aquellos que generan diferentes tipos de delincuencia. Entonces, hay unos tiempos, hay unos ritmos de decisión donde esos tiempos y esos ritmos se vieron un poco quebrantados cuando existió la reelección del presidente Uribe en el ejercicio de ese periodo. ¿Y estamos destinados, José, a que esté politizada la justicia? Pues, desde lo que ha pasado en el tema de la reelección, lo que sucede es que los gobiernos ya son los mismos, entonces tienen más autonomía a la hora de tomar las decisiones de quiénes son esas cabezas. Y al tener esa autonomía de tomar las decisiones de quiénes son esas cabezas, yo siento que se perdió un poco la autonomía de esos grandes cargos de dirección de la rama judicial. Pero adicionalmente, lo que estamos viendo ya en este último periodo que es preocupante es que, digamos, los perfilamientos para ese tipo de espacios eran perfilamientos que tenían un amplio campo de experiencia tanto académica como judicial en esa rama específica. No digo que sean expertos en esa rama específica. Y lo que vemos hoy es que cada vez más hay unos intereses que tratan como de pasar esa línea gris entre el derecho y también entre lo ético de escoger ese perfilamiento. Entonces, yo creo que si hay un problema de política de Estado, no es de gobierno, es de política de Estado. ¿Por qué? Porque con Iván Duque está pasando, con Juan Manuel Santos está pasando y con Uribe pasó. Entonces, esas reformas que se tienen que hacer es una reforma profunda de una crisis de política de Estado. La bienvenida a Jennifer, que ya logro ver en cámara. Aquí primero, que es un problema. Y segundo, un tema de falta de ética y de moral de quienes dirigen el Estado. Es decir, clara vez incluso se ha ido corriendo al punto y al límite de que no nombran a un familiar porque ya raya lo absurdo. Pero claramente quienes están frente a los órganos de control no son o no respetan esa independencia que tienen que tener los órganos judiciales, los órganos de control. Es decir, los equilibrios de poderes se ven trastocados aquí. Entre tanto, el presidente, un régimen presidencialista como este, tiene el poder de no solo de nominar, sino de jugar a la política y a los intereses del legislativo, desde donde algunos de ellos se designan. Por tanto, en el pasado vimos que algunos presidentes hicieron, guardando la arquitectura institucional, el ejercicio. Pero de alguna manera se cuidaron un poco de guardar las apariencias, apariencias que cada vez se van minimizando y desdibujando al punto ya de nombrar, de ternar y pulsear para que se nombren amigos personales. Claramente hay un conflicto de intereses en muchos temas, porque cómo un amigo me va a controlar. O el poner en algunos temas personas del propio partido que claramente ponen esas entidades, como el caso de la superintendencia de salud, al servicio de sus causas, al servicio de su agenda política, al servicio de perseguir o de quitarle herramienta a quienes políticamente no están en sus pactos, en sus acuerdos, en sus bloques. En su caso particular, Rafael, tiene que proceder la justicia. Es un tema político, es decir, los organismos de control en algunos casos se han convertido en los brazos políticos de quienes gobiernan y es la manera de sacar del camino a sus opositores. Los que no se pueden ganar en las urnas lo ganan vía judicial, quitando del camino a quienes democráticamente han accedido a los espacios de poder. Lo vimos en Bogotá, lo hemos visto aquí en Santa Marta, lo vimos con el hoy gobernador incluso cuando era rector de la universidad. Lo sacaron cinco años, cinco años injustamente para sacarlo del juego político. Luego al final lo absuelven. Efectivamente se demuestra la injusticia, pero son cinco años de la vida de un individuo, además de obviamente contener un proyecto político. Entonces, y tú vas a ver los procesos y no hay nada. O en mi caso, el último año de gobierno, tres meses detenido preventivamente por la fiscalía porque supuestamente era un peligro para la sociedad. Es decir, en un proceso que apenas se está arrancando, no me ha vencido el juicio. Y son tan absurdas las imputaciones en algunos casos que, por ejemplo, especulado por apropiación o perdón, celebración individual de contrato y al jefe de contratación nunca lo han escuchado en una entrevista. Es decir, se ve claramente como los órganos de control en algunos casos están en el servicio claramente de los intereses partidistas o de los clanes políticos. En este caso, en el Magdalena estaba al servicio de los clanes políticos regionales. Y nosotros, pues, que hemos sido contracorriente o que hemos hecho un proyecto político desde la región liderado por el hoy gobernador Carlos Caicedo, tenemos mil evidencias. ¿Cómo probar eso? Lo último que vimos en una extinción de dominio donde se hace un show mediático cuando el proceso no ha arrancado. Es decir, la idea es lincharte moralmente, afectar la reputación, la credibilidad, la confianza del único que tiene un proyecto alternativo en el caso, como el nuestro, que es la opinión, la opinión favorable de lo que se ha construido también en años. Bueno, quiero pasar a Jennifer y darle la bienvenida. Bienvenida, Jennifer. Hoy a nuestro debate estamos hablando sobre la justicia. Y quisiera preguntarle, ¿usted cree que la justicia está politizada? ¿Qué tenemos que esperar nosotros como colombianos en casos como Odebrecht, Reficar? Bueno, todos estos temas y sucesos que pasan sobre la justicia. No escucho a Jennifer, no sé si tenemos el audio. Sí, ya lo escuchamos. He tenido un poquito de fallos. Bueno, buenos días. Un saludo a Rafael, a José David, a Tibeto y, por supuesto, a todos los que nos están viendo en este momento. Yo lo primero que quiero mencionar es que no soy amiga de las generalidades. No podemos decir que todo no funciona bien porque estamos metiendo en una misma bolsa a muchas personas que hacen bien su trabajo. Entonces, quiero empezar diciendo esto porque cuando generalizamos a todos quienes están en la rama del Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, a cualquier sector, pues simplemente estamos diciendo que nadie o que ninguno de esos sectores está funcionando de una manera apropiada. Así que lo primero es que hay jueces, hay fiscales, hay magistrados que hacen muy bien su trabajo, que dejan muy en alto el nombre de la justicia y entes de control igualmente. Entonces, quisiera empezar como mencionando eso porque sí creo que es importante hacer ese reconocimiento a tantos jueces que hay, por ejemplo, en las zonas rurales. Hay tanta gente que hay, digamos, en todo el sector, que a veces uno lo ve un poquito desde Bogotá, donde las grandes ciudades, y es muchísimo más fácil de hacer que en los territorios lejanos y distantes como los que yo represento. Lo segundo es, creo que la justicia tiene muchas fallas, tiene muchas falencias. Creo que desde el Legislativo estamos en mora de poder hacer una reforma, pero no es una reforma que sea para evitar que a los políticos les ayuden o no les ayuden. Eso también. Esto debe ser una reforma que permita la agilidad en el sistema judicial, porque seguramente ese 94% que dice que no confía en la justicia colombiana es porque siente que es una justicia lenta, siente que es una justicia que no opera de una manera apropiada, siente que no es una justicia que le dé una solución real al ciudadano, siente que es una justicia que probablemente está protegiendo a los ricos o poderosos y que debería proteger más al ciudadano común no lo está haciendo. ¿Y por qué siente eso? Porque tenemos una justicia que tiene una sobrecarga enorme, que necesitamos buscar mecanismos para que esto se reduzca, para que esto se cambie, para que realmente podamos acceder de una manera ágil a la justicia. Entonces les voy a poner casos y no solamente quiero hablar de casos como del Breach que generan tanto boom o los casos nombrados como el caso, por ejemplo, del presidente Uribe o de la oposición, pues como mencionaba Rafa con el señor Caicedo, sino casos... ¿Usted cree, por ejemplo, en el caso del gobernador Caicedo, hay política, pues dice Rafael que sí está, que él cree que sí hay política metida y usted cree lo mismo, Jennifer? Voy a terminar el ejemplo que iba a dar y ya te contesto la pregunta. Entonces, por ejemplo, en el maltrato hacia las mujeres, hay muchísimas mujeres que hoy son maltratadas. En la pandemia tuvimos un aumento enorme en las cifras de maltrato contra la mujer y las mujeres intentan hacer una denuncia y se les dificulta solamente arrancando a hacer la denuncia. Ahora vaya y empiece el proceso, que citen al tipo, que le pongan una medida de protección, que lo alejen de él, que la protejan a ella. Ese proceso es tan demorado y tan lento que muchas veces prefieren no hacer la denuncia o que muchas veces termina en situaciones trágicas como las que hemos visto. Entonces, yo estoy absolutamente convencida que los colombianos no tienen solamente una mala imagen de la justicia por los escándalos que en esta semana vimos todo el tema del cartel de la toga, que es un tema gravísimo, sino adicionalmente es porque no está operando al ciudadano común. Entonces, nosotros no solamente debemos pensar en si hay o no una politización de la justicia, que claramente también lo debemos revisar, sino buscar la estrategia y que se ha intentado varias veces en el Congreso, solo que es complejo poderlo sacar desde el complejo para lograr un acuerdo que nos funcione y que le funcione al país. Pero necesitamos pensar y buscar cuál es la estrategia para que efectivamente la justicia opere para el ciudadano del común, el colombiano de a pie y por supuesto también para los políticos, los ricos y los poderosos, para que esto deje de ser ese sentimiento de no confianza en la justicia. En cuanto a los temas particulares de casos como por ejemplo el del presidente Uribe o del señor Caicedo, yo no puedo, no conozco a profundidad el caso de Caicedo, no conozco cuáles sean las pruebas de un lado o del otro, no conozco el proceso, mal haría yo decir que está bien o que está mal, porque a veces nos creemos jueces y ese también es uno de los problemas que tiene la justicia en Colombia, que nos creemos jueces, queremos tener la verdad absoluta y muchas veces nadie la tiene y muchas veces no conocemos toda la historia ni toda la verdad. Entonces yo no podría entrar a decir si hay o no hay. Yo puedo hablar de casos como que yo conozca, como el del presidente Uribe, que creo que vino viéndose un proceso en donde habían de alguna manera unas situaciones incomprensibles para nosotros y en esa incomprensibilidad de no escuchar algunos testigos, no escuchar algunos testimonios, pues uno piensa, oiga aquí puede haber un tema político. Más allá de eso, más allá de eso, lo importante al final es que cualquier situación tenga una corrección y podamos lograr que efectivamente se encuentre lo que todos estamos buscando, que es que podamos tener un acceso igualitario, equitativo, pero sobre todo que la justicia sea absolutamente neutral y transparente. Bueno, voy a pedirles a mis compañeros que por favor seamos más breves en las intervenciones para que podamos participar y que las personas que nos vean nos puedan escuchar a todos. Y quiero decirles entonces, y la reflexión sería en últimas, y lo que decía Jennifer, es que los colombianos nos tenemos que resignar, José, a que no pase nada con Odebrecht, a que no pase nada con Reficar, a que no pase absolutamente nada con ninguna de estos casos que veamos que la justicia realmente no opere, que por ejemplo, en casos particulares, por ejemplo, decisiones que se tienen que tomar, por ejemplo, para dar el nuevo liberalismo, son decisiones que van a quedar ahí y que realmente van a quedar en manos de cosas políticas. Digamos, Beto me hace recordar una frase, para mí las frases de los abuelos son las frases más sabias de todas, porque son cortas, simples y se entienden claramente, pero tienen una gran profundidad, y digamos la ley es para el de Ruana, eso es como lo que pasa hoy en día, y ese es el reflejo y por eso hay una ciudadanía que tiene un descontento enorme sobre el tema de la justicia colombiana, o sea, la ley es para algunos pocos, no para todos, y digamos, también el tema, digamos, eso es una percepción que es lo que se está recogiendo ahorita en el país, en la ciudad, pero también considero que sobre ese caso de esos grandes personajes que hicieron casos de corrupción, pues en el caso de Odebrecht ya hay más de 11 condenados, por ejemplo, en el caso de Reficar también hay unos condenados, pero por ejemplo, no hay absolutamente nada claro sobre el tema de Luis Carlos Sarmiento en el proceso de Odebrecht, ese es un tema que uno dice, pues pucha, porque no hay nada claro si todo el mundo sabe que fue con Corfi y colombiana los que desmontaron ese proceso, y si uno mira ese proceso a gran profundidad es muy lento, pero también adicionalmente en el caso de Odebrecht hubo muchos chivos, es decir, muchas cortinas de humo que creó Néstor Humberto Martínez, que trabajaba con Luis Carlos Sarmiento, para acusar a un agente y desviar la investigación, y se han dado cuenta en el paso de los años de que esa gente era inocente. Entonces, es muy triste ver ese escenario y esos tipos de escenarios, ese tipo de perfiles que están en esos grandes cargos directivos, pues hacen que la gente obviamente tenga ese porcentaje de no credibilidad en el sistema judicial, como lo decía Beto al principio, más del 97% de los encuestados no creen en el sistema judicial, simplemente porque no hay casos concretos sobre los que manejan los recursos del Estado, los recursos de todos los ciudadanos no tienen esa vigilancia, pero adicionalmente todas las personas que están alrededor de esas personas que manejan los recursos del Estado y del proceso, indiferentemente del proceso, tratan de hacer una serie de habilidades y de jugadas para no enfrentar la justicia de una manera directa. Y creo que eso también hace que la gente pierda esa percepción en tener una garantía en la justicia colombiana. ¿Usted cree que se equivocaron con la JEP? También es un llamado, digamos, de decir, oiga, mire, justicia especial para la paz. ¿Usted cree que se equivocaron, José? No, no se equivocaron. La JEP tiene una connotación de justicia restaurativa, es decir, de encontrar en 50 años de violencia... Pero no es también decir un mensaje, oiga, mire, estos manes que matan, que hacen, mire lo de Santrich. Es otro mensaje que queda como... Por un lado está la justicia ordinaria, la fiscalía, de más entes que imparten justicia. Hay un tema en tema procesal que hay que tener en cuenta en la JEP, digamos, y es que si ellos no dicen la verdad, la justicia, y no reparan, pero también en la verdad, en el componente de verdad, si hay testigos que los testimonios que ellos dijeron son falsos, ellos tienen que irse y dirigirse a la JEP, tienen que dirigirlos a la justicia ordinaria. Y eso es parte del efecto de los procesos de sentencia que a mediano y largo plazo tiene que hacer la JEP. O sea, si ellos no dicen la verdad completa, no reconocen eso, pero completa es completa. Y si llega y aparece un testigo y dice, no, es que lo que usted dice es mentira porque es que usted se violó, usted se secuestró, usted se pasó esto, ellos tendrían que dirigirse a la justicia ordinaria y tendrían que ser sometidos a eso. Pero la justicia restaurativa sana más que la justicia ordinaria en muchos casos de violencia. Y eso lo han mostrado, digamos, todos los procesos de paz y de posconflicto en el mundo. Rafael sí está de acuerdo en eso también. Y Jennifer, de que la justicia especial para la paz es un buen mensaje. Es lo que dice José David. No sé cuál de los dos quiera intervenir. Beto, es que volvemos al punto y claramente pues con los efectos o los errores que pueda tener, como se ha dicho, es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. Lo que vimos ayer, es decir, yo prefiero mil veces que sea objeto de mejoramiento lo que se ha hecho a que mueran niños en la guerra y seguramente no por gusto porque fueron reclutados y obligados a estar allá. Pero aquí hay una gente que auspicia y ocupa precisamente esos escenarios de guerra para poder mantener un discurso en el que nos han mantenido más de 20 años y hemos dejado de hablar de lo realmente importante, de lo desarrollo, del empleo. Claramente la JEP es una justicia hecha para un acuerdo que debe conducir efectivamente no solo a que se esclarezca la verdad, sino a la reparación y a que haya garantías de no repetición. Entre tanto, se desmontó una guerrilla que militarmente no se pudo derrotar durante 50 años. Entonces la pregunta es cuál es el modelo o la arquitectura de justicia perfecta que un combatiente que va a negociar acepte también. Mira cómo se ha exacerbado otra vez la violencia, las cifras van para arriba, no simplemente un tema de estadística, son vidas que se están perdiendo a propósito de dos polos políticos, es decir, unos que aúpan la guerra y otros que creemos que definitivamente hay que avanzar en la paz. Entonces uno puede encontrar aquí mil razones para decir que la JEP es imperfecta, que tiene tantos errores como han dicho algunos, porque entonces el argumento central y el único no puede ser el sometimiento a partir de la vía militar porque no se logró y no se va a lograr. ¿Por qué no se va a lograr? Porque efectivamente pues un país complejo con tanta ruralidad y con tantas, digamos, causas objetivas que llevan a la gente a la violencia y a la ilegalidad, es muy complejo derrotar o sacar del camino a quienes están alzados en arma. Ahora, si tienen razón o no, esa es otra discusión. Claramente creemos quienes venimos luchando para que haya un cambio político, para que haya una apertura política y verdaderamente espacios democráticos para que sean el poder, no las élites, no los clanes, no los que siempre han gobernado, no los que tienen la plata, sino personas que pensamos de manera distinta y que tenemos propuestas, que nos hemos preparado y queremos que también podemos acceder a los espacios de gobierno para hacerlo de otra manera, es decir, los que tenemos un modelo diferente. Entonces yo sí creo en que la JEP lo está haciendo, está sacando verdad. Lo que pasa es que hay mucha gente interesada que no se sepa toda la verdad tal cual en detalle como debe saberse y obviamente lo tratan de impedir. Entonces yo comparto con José que efectivamente la justicia que está impartiendo la JEP es adecuada en torno a los logros que se desprenden de un acuerdo de paz, que puedan tener o que puedan tener algunas observaciones, pero es mil veces mejor que la guerra y de acciones bélicas como las que vimos ayer, donde mueren niños inocentes, inocentes, porque no creo que un niño de nueve años sea consciente de tener un fusil al hombro y de ir a una guerra de la que seguramente no eligió estar. Jennifer. Pues yo difiero de mis compañeros, por supuesto, yo considero que la JEP, y de hecho cuando estábamos en la campaña del plebiscito tal vez para mí la JEP era el más peligroso de los puntos, incluso la participación en política y demás cosas, no, pero sí cuando uno ha tenido que vivir la guerra de frente, dentro de su familia, desde todas las orillas, porque en el caso mío en particular fui víctima de todos, no solamente las FARC, también del Estado, los paramilitares, de todo el mundo. Pero cuando uno ha sido víctima lo que uno espera realmente es que no solamente se conozca la verdad, por supuesto es bien importante, sino que también haya algún tipo de reparación y de arrepentimiento. Cuando uno ve real la forma en que los integrantes del partido de las FARC, ahora comunes, que van y dicen sí, pues nosotros hicimos algunas TNS, nosotros hicimos algunas cosas y le cambian el nombre a los delitos y empiezan a manejar un lenguaje en el que no aceptan que violaron niñas, que las hicieron abortar, que secuestraron colombianos, que asesinaron como lo hicieron, que personas inocentes, por ejemplo mi tío era una persona inocente, lo secuestraron hace 30 años, no tengo ni idea dónde está, qué pasó con él y jamás sabré, porque simplemente, seguramente para ellos no era nada importante, como sí para su familia. Entonces yo sí no creo que el tribunal que está además juzgándolos tenga ahí sí algún tipo de participación y activismo político, porque entonces no hay, y cuando es evidente el activismo político va a haber un desequilibrio siempre enorme. Yo no creo que la JEP esté haciéndole un buen, no le está haciendo un favor al proceso de paz, yo no creo que la JEP le esté ayudando cuando sale a decir que no fueron secuestros, que fueron retenciones, cuando los amarraban con cadenas del cuello a árboles, eso es un secuestro. Pero ese ese mensaje también también no lo no lo manda digamos la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y demás entes que que regulan justicia. Por supuesto, lo que pasa es que acá tú sabes quiénes son los culpables, ya es evidente el culpable. Aquí sabemos quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron, a dónde lo hicieron, por qué lo hicieron. Todos lo sabemos, eso no es un secreto, lo que pasa es que los culpables salen a decir no, nosotros no violamos niñas, no, era que a ellas arrancaban tempranamente su actividad sexual. Es que acá están ya los culpables claros. La diferencia y la diferencia más grande que tenemos es que en la justicia ordinaria hay un proceso de investigación y demás que tienen que tener un debido proceso. Pero en este sabemos quiénes son los culpables, aunque el culpable sale y dice no, nosotros no violamos niños. Lo que pasa es que a ellas les gustaba arrancar su vida sexual a los 12 años. Eso es un delito, violación, abusos carnal a las niñas, el aborto que les hacían atener. Entonces yo sí creo que la JEP debe actuar con mayor rapidez. ¿Qué es que la vamos a cambiar? ¿Qué es que la acabemos? No, no. Realmente yo personalmente considero que ya están dando esto así y que lo que necesitamos realmente es buscar que funcione, que funcione de una manera apropiada, que funcione de la manera en que debe funcionar, en que tengamos realmente la reparación. O sea, no es, incluso para las víctimas no es necesariamente un tema económico, que es que entonces devuelvan los bienes y que además dicen que es que no tienen nada, las son niñas de la caridad, cuando todos sabemos que el negocio de un narcotráfico es probablemente el negocio de un afectado es un país. Entonces, pero digamos que no tienen nada los pobrecitos, que no es cierto porque yo conozco, sé en mi territorio que tienen, donde lo tienen, la gente lo sabe y todo el mundo lo sabe. Pero digamos que es que no hay nada para poder darle indemnizaciones a las víctimas, va. Por lo menos lo que esperan los colombianos que les dieron la oportunidad de entrar a este proceso, porque fue una oportunidad que les dieron los colombianos, que le dimos los colombianos de bien, que no hemos cometido ningún delito. Por lo menos que lo hagan público el reconocimiento y el arrepentimiento. Eso es supremamente importante y eso no está pasando. ¿Por qué la JEP simplemente dice ah, si usted no reconoce, entonces lo manda a la justicia ordinario? Ah, sí, sí, nosotros sí, cometimos algunos delitos, pero sí, pero no es tan grave, porque es que a ella les gustaba arrancar primero. Pero eso es lo que estamos viendo las víctimas. Eso es lo que estamos hablando de la percepción. No te contradices porque tú dices al principio que tú no puedes. Estamos hablando de la percepción de la justicia y realmente esa es la percepción que tiene respecto al tema de la JEP. Esa es la percepción que tiene el país respecto a la JEP. Claro, es un proceso en donde tienen que escuchar a las víctimas. respetar el procedimiento. Claro, claro, pero por supuesto que hay que respetar el procedimiento. Por supuesto, pero vamos a tener un procedimiento ordinario. Dejemos la réplica para José y ya le doy la palabra a Jennifer. Pero si íbamos a tener un proceso ordinario, José David. De a uno, por favor, de a uno. Y es el tema de... ¿Por qué no fuimos a la justicia ordinaria si íbamos a tener un proceso ordinario? Jennifer introduce todo este debate diciendo que hay gente buena en toda la rama judicial. Claro, igual que la JEP. ¿Hay gente mala? También. Hacen todos los mismos procesos. De a uno, por respeto a la audiencia de a uno. De a uno, y ya le doy la palabra al otro. Yo para yo terminar, para yo terminar. Cierra, Jennifer. 30 segundos para cerrar, Jennifer. Por supuesto hay gente buena. Por supuesto. Igual que en el proceso de paz. Igual que en las filas de las FARC que se desmovilizaron. Hay gente que estaba ahí porque la obligaron. Y todos ellos necesitan y merecen el apoyo y la mano del Estado. Eso es absolutamente claro. Pero eso no significa... Entonces, si íbamos a hacer un proceso ordinario y no era un proceso ágil, ¿para qué la JEP? José David, para responder. Esa es la pregunta, porque lo que me dice José David es que, Jennifer, esto también tiene un debido proceso. Claro que tiene un pedido de proceso. Pero si íbamos a hacer un proceso ordinario, pues le hubiéramos dejado la justicia ordinaria. Si ya va a estar en una justicia especial para la paz, como se llama, pues era especialmente para que fuera ágil con las víctimas. Es que acá el centro tienen que ser las víctimas, no los victimarios. Y puede que no todos lo hagan de una manera no apropiada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó con el paisa? Santrich, ¿hace cuánto vinieron a declarar los delincuentes? Cuando ya se habían volado para Venezuela. Miren lo que pasó en esta semana con las bautistas. Entonces, eso es lo que nos está haciendo daño y le hace daño al proceso. Jennifer, no sé si... ¿Beto? Sí, Rafael. No, es que Jennifer se asienta en la palabra. Pues entiendo que defienda y obviamente, seguramente se ve, lo hace en su condición de víctima. Pero, digamos, si se quiere hablar en equilibrio, pues no se puede decir que un proceso que tiene todos los errores como ella los ve en detalle, no reconoce ningún logro o ninguna virtud en la JEP y no se hable de procesos de justicia y paz con los paramilitares que cometieron igual actos atroces y de mucho más calibre. Es decir, lo que estamos diciendo acá es... Porque hemos ido entrando en otro tema. Es decir, primero, si realmente los aparatos de justicia están al servicio de la política o no. Y segundo, si son efectivos. Está claro que en algunos casos, y yo comparto con Jennifer que no en todos los casos, porque hay gente muy buena. Y de hecho, por ejemplo, si tuviera órganos de control donde gente viene en carrera hace muchos años, claramente obedecen a su, digamos, a su trabajo y su experticia técnica, el que estén allí, hacer su trabajo allí. Pero siempre hay una orientación política, sobre todo de los que van ocupando esos cargos de manera temporal, porque tienen periodo fijo. Por el caso de la Procuraduría Regional, era una cuota de pulgar. Hoy, por eso, es la producción. Entonces, una Procuraduría que tiene una dirección, que es una cuota política de un senador, ¿tú qué crees que va a hacer esa contraloría con los alcaldes de los municipios? Pues, obviamente, tratar de doblegarlos a partir de los procesos para orientarlos políticamente. Entonces, digamos que es como el primer tema de lo que queríamos conversar hoy. Y hemos terminado, obviamente, ya mirando lo de la justicia de la JEP y de los procesos de paz, que han conducido definitivamente a hombres alzados en armas, que al final es lo que habría que resaltar. Es decir, si son perfectos o no, ya es otra discusión. Ahora, ninguno ha estado perfecto. El otro todavía, ¿cuántos años lleva de que se firmaron los acuerdos de paz y todavía hay gente que no la han llamado? O porque a algunos no les interesa, o porque efectivamente esos órganos están con algunas personas al servicio de los intereses políticos para que efectivamente no se conozcan esas versiones, no se conozcan sus relaciones, no se conozcan esas verdades. Entonces, no se puede decir verdad, que canten la verdad unos y que otros simplemente la sigan guardando. Entonces, se pide para todos. Yo creo que efectivamente estos instrumentos de justicia que se han creado, estas justicias alternativas, para darle salida al conflicto deben operar y aclaramente, primero atender a las víctimas, reparar y obviamente contar la verdad, la verdad. Entiendo que son lentos, pero bueno, imagínate, pero es que ese es el tema. En este caso lo digo con Jennifer, que claramente milita en el Centro Democrático. Eso está como algunos diputados acá. Es decir, no ha operado rápido, no han hecho su trabajo, pero ven acá, si ustedes no lo han dejado, no le han dado las herramientas, se han opuesto, han querido acabarla. Es decir, ¿cómo se le pide resultados a algo que yo no solo no he apoyado, sino que lo he querido acabar, lo he querido liquidar, lo he querido cerrar, he querido que no exista? Y después, cuando a pesar de toda esa oposición, a pesar de toda la avalancha de mala prensa, de crítica, de cuestionamiento, luego, orondamente le digo, ¿dónde están los resultados? ¿Por qué no los han dado? ¿Qué pasa? A ver, los ve políticamente favoreciendo a unos. Entonces, yo creo que hay que también ser un poquito coherente, consecuente y darle un espacio. Es decir, hombre, nosotros nos opusimos, se perdieron tres años de implementación, de desarrollo de la GED, pero bueno, a partir de ahora esperamos que se den estos resultados. Pero no se opone uno, tres años y luego entonces cinco meses decirle, ¿dónde están los resultados? O sea, yo creo que ahí también hay que tener un poquito de sentido poco crítico, autocrítico, de esperar también, ¿no? ¿Ustedes creen que se necesita una reforma a la justicia para la próxima administración que llegue, para el próximo presidente, para el próximo Senado y Cámara que esté? ¿Se necesita un sí o un no, por favor? Y empiezo con Jennifer. Yo creo que sí, pero además con un componente importante que es el tema penitenciario. Tiene unas dificultades serias hoy en nuestro país. José David. Pues yo partí de que el problema no era un problema de gobierno, sino una política de Estado que se tiene que reformar de manera constitucional, porque la justicia va ligada también con el tema de seguridad. Van ligados, son hermanos gemelos y la seguridad está en un desastre y la justicia también. O sea, la política de Estado en materia de justicia y seguridad está fallando desde lo urbano, desde lo territorial, desde todos los campos. ¿Es decir que sí? Rafael, yo creo que sí, definitivamente estoy de acuerdo en que hay que revisarla completa en su conjunto, incluso desde los procedimientos de salvaguardar el derecho, obviamente, del individuo, pero sin terminar amparando y protegiendo al delincuente el caso. Y los vemos, yo te lo digo y hablo de pronto desde la experiencia en condición de alcalde y muchos casos que me tocó ver cómo los jueces de garantía dejan libre a personas que han cometido los delitos que tú quieras, pero simplemente por un tecnicismo, por un formato mal llenado, mal diligenciado, por un minuto en la hora de presentación, quedan libres. Y entonces, eso es por eso que la gente no cree y pierde la confianza en la justicia. Entonces, y no es un problema del juez, pero el juez precisamente está eso para dar garantía y obviamente se basa en una serie de normas que están escritas. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una reforma de fondo y sobre todo buscar absoluta independencia. Es decir, que los órganos de control, la justicia en su conjunto, no sean manoseadas desde ningún punto de vista por los políticos o por la politiquería. Y hay un problema cuando entran los políticos o la politiquería a tocar cualquiera de estos órganos de control, enseguida ya se desdibuja porque prima el interés partidista, individual y de quienes defienden unas causas políticas y le ponen esos órganos de control a las personas que tienen ahí para no generalizar porque acojo el llamado de Jenny, me parece que no son todos, pero claramente sí se desdibuja la tarea o la labor misional de esas entidades por estar orientadas o por actuar con orientación política. Es decir, que hoy tenemos un acuerdo entre todos y es que sí se necesita una reforma a la justicia. Y quiero pedir entonces que pasemos a la frase de la semana que la dijo el doctor Diego Molano, el ministro de Defensa. Y quiero pedirles a ustedes que califiquemos con un no me gusta o un me gusta de... Esto está así, ahora sí. Un me gusta o una cara brava de lo que dijo el ministro, que es la frase de la semana. Y lo que dijo es lo siguiente, jóvenes reclutados y convertidos en máquinas de guerra. Y quiero empezar nuevamente, Rafael, brevemente. ¿Está de acuerdo o más bien no le gusta? No, no me gusta para nada, lo dije ayer. O sea, no ministro, no son máquinas de guerra, son niños abandonados por el Estado y arrojados a la guerra. José David, ¿le gusta o fue desacertado el tema de la frase del ministro? Me parece desacertado en la medida en que existe un calificativo en esa frase donde los niños que están en la guerra o están con grupos de mafia o disidentes o lo que sea, lo hayan hecho por convicción. En muchos casos y en muchas regiones no es así, es por obligación. Y hay que tener en cuenta que en el derecho internacional humanitario un niño pues es maduro hasta cierta edad y precisamente se hace la diferenciación entre mayor de edad y menor de edad para tomar decisiones. Entonces no estoy de acuerdo. Jennifer, ¿está de acuerdo con la frase del ministro? ¿Máquinas jóvenes reclutados convertidos en manos de guerra le gusta o más bien la pone molesta esa frase? Yo entiendo a qué se refiere el ministro y básicamente es que es poner en evidencia todo lo que tiene que ver con reclutamiento. A nuestros niños y a nuestros jóvenes siguen reclutándonos las disidencias de las FARC, que eso es evidente y lo que está tratando, que tal vez lo expresó de una manera que no fue clara y comprensible, es que no podemos seguir creyendo que el problema es la operación de la seguridad, sino que el problema no es el reclutamiento. No podemos dejar y seguir tapando ese problema y ese gran crimen que siguen cometiendo las disidencias de las FARC. Así que yo entiendo el comentario del ministro, entiendo cuál es el sentido de lo que quería decir, tal vez no lo expresó de una forma que fuese comprensible y de pronto no con las palabras más adecuadas, pero entiendo la lógica que el ministro y lo que el ministro trataba de poner en evidencia y es que siguen reclutando a nuestros niños. Curiosamente, anoche me enviaron un video de los niños que están reclutados y cómo están reclutándonos las disidencias en cabeza de Gentil Duarte. Entonces, es poner en evidencia lo que está ocurriendo, de una situación que está ocurriendo por las disidencias de las FARC. Ya para finalizar, que se nos está acortando el tiempo y quiero empezar con José David. ¿Usted qué cree que va a pasar con el caso de los venezolanos? Ayer, precisamente en Bogotá, asesinaron un policía, José David. ¿Usted cree que sí va a haber justicia o va a ser otro mensaje erróneo en donde no pasa nada, José David? No pasa nada con Odebrecht, no pasa nada con Reficar, no pasa nada con las altas cortes, no pasa nada, bueno, para algunos no pasa nada en la JEP. Y ahora con el tema de los venezolanos, ¿usted cree que va a pasar, va a haber justicia con este tema de lo que viene pasando acá en Bogotá con el tema de los venezolanos haciendo y cometiendo delitos? Creo que, Beto, según las últimas cifras de Secretaría de Seguridad en temas de captura, de robo y de hurto simple o agravado, del 100% de los que se capturan, solo el 3,7% son venezolanos o son de otros países. Uno no puede generar espacios de xenofobia como acabó de trinar ahorita la alcaldesa Claudia López, que me parece muy preocupante. Y pues obviamente lo que tiene que hacer con mucha rigurosidad la alcaldesa Claudia López, no solo en Bogotá, sino también los demás alcaldes en el país, es mirar cómo se hace todo el plan de regularización. Yo apoyo y acompaño esa política pública que quiere emprender el gobierno nacional, porque aquí hay que entender una cosa, estos venezolanos que vienen por la situación tan crítica que hay en Venezuela, son venezolanos que se van a quedar acá, sus hijos se van a quedar acá, sus hijos van a estudiar acá, sus hijos van a crecer acá, porque la crisis económica en Venezuela no sabemos cuándo se va a recuperar, y eso es una crisis económica que se puede demorar en recuperarse 30 años. Entonces, tiene que hacer ver justicia. Pero José David, no quiero que me tomen a comentario de que los venezolanos, son contra de los venezolanos, pero mire, ya la vez pasada asesinaron a una persona de un restaurante, que trabaja en un restaurante en un transmilenio, y ayer ya fue con arma a un policía. Sí, de acuerdo, son casos, pero lo que le digo en cifras de Secretaría de Seguridad en Bogotá es que, de los 100% capturados, solo el 3,7% son extranjeros, y entre esos venezolanos. El otro 97% son colombianos. Entonces, uno no puede generar aquí espacios de xenofobia donde uno diga, no, es que todos son venezolanos, eso no es así. Entonces, creo que ese es el ejercicio que uno tiene que hacer. Tristemente, si son venezolanos, son chilenos, son colombianos, tienen que tener el mismo procedimiento judicial y se tienen que capturar de manera contundente. Y yo sí espero que haya justicia. ¿Ustedes creen que hay justicia? Rafael, va a haber justicia por lo que vienen cometiendo los venezolanos también, que es otro mensaje que les llega a la ciudadanía colombiana y queda, quedamos como, bueno, siguen delinquiendo, no pasa nada. Son esos mensajes, ya para finalizar nuestro programa, ¿cuál cree usted que va a pasar con este tema de los venezolanos? Bueno, yo no conozco mucho el caso de Bogotá ayer, pero creo que no ayuda mucho, precisamente señalar un caso puntual de un extranjero en particular. O sea, creo que la justicia debe aplicarse para todo, o sea, de donde sea. Obviamente, si es un delito, tiene que judicializarse, penalizarse y condenarse. Sí me preocupa ese tema de la xenofobia y creo que efectivamente lo que ha hecho el gobierno, yo también comparto que haya ese programa de regularización. A la gente, primero, hay que dar un trato humanitario a la entrada, una política de inmigración. Y segundo, bueno, mirar cómo se los incorpora en los sistemas de salud, de educación, y obviamente que emprendan ya su hoja de ruta y sus proyectos personales en Colombia. En muchas ciudades se están generando esos procesos de xenofobia, porque son mensajes que se mandan algunas veces desde la prensa o desde algunos portales o desde algunos periodistas que generan preocupación. Y se nos olvida que nosotros, los colombianos, también fuimos durante muchos años ocupantes en alto número de Venezuela. Y allá, pues, yo particularmente tengo familiares que fueron bien recibidos. No se les rechazó, de manera que es preocupante. La justicia tiene que operar, tiene que operar con ellos o con quien sea, o con colombianos o con quien sea. El tema es el sistema y lo que te decía ahorita, es decir, la alta impunidad, segundo, la cantidad de procedimiento y ese dicho ha hecho carrera de que la ley está hecha para el bandido. Y precisamente por todos esos tecnicismos y todos esos paso a paso que roto uno, pues, obviamente, termina favoreciendo el delito. Jennifer, ya para terminar, ¿qué hace con el tema de los venezolanos? Pareciera que no hubiese justicia. Es el mensaje que muchos colombianos reciben. Bueno, yo lo primero es que, pues, un saludo de solidaridad a la familia del patrullero Caro, que fue asesinado, pues, el día de ayer. Yo estoy de acuerdo con José David y es que no podemos creer que vamos a poder generalizar que es que todos los venezolanos están cometiendo delitos. Hay cerca de 1.8 millones de venezolanos en Colombia en las cifras oficiales y de esos probablemente el 99.5% están haciendo las cosas bien y no son delincuentes. No podemos, y la noticia ojalá no fuera, es que un venezolano hizo, sino fue asesinado a un patrullero. Hay que rodear a la policía. Digamos que también es la forma en que lo estamos vendiendo y a mí a veces me parece que es un poco de llamar la atención con la noticia, que es que fue el venezolano el que lo hizo, porque eso está generando un ambiente alrededor de los venezolanos bien complicado y bien complejo. Lo primero es eso. Lo segundo es que sí creo que va a haber justicia. Estoy convencida que va a haber justicia y creo que las autoridades y todo el estamento de la justicia va a actuar en este caso y en muchos otros casos. Y adicionalmente a eso, por supuesto que apoyamos la decisión que tomó el presidente Duque, independientemente de si él hubiese tomado o no la situación no va a cambiar. La situación que está viviendo Venezuela es una situación demasiado crítica y van a seguir llegando venezolanos. Vamos a seguir teniéndolos en nuestro territorio. Entonces necesitamos hacer algo con ellos. Hay que saber quiénes están, quiénes son, dónde están. La registraduría, por ejemplo, también está haciendo un proceso de depuración de quiénes han llegado, de quiénes han solicitado documentación para poder empezar a depurar, porque necesitamos saber quiénes están. Y eso nos va a permitir también tener un mayor control de seguridad. Si empezamos a buscarlos y vemos que vienen unos que allá delinquían, que están perseguidos internacionalmente, pues obviamente nos va a permitir a nosotros saber a quiénes tenemos en nuestro territorio. Pero pues, por ejemplo, en el caso mío en particular, nosotros vemos muchos casos, por ejemplo, en los hospitales de venezolanas que están llegando embarazadas y al momento del parto, entonces le toca a uno ver cómo hace para poderla ayudar, para que pueda tener su bebé en unas condiciones dignas. Y nosotros no podemos ser ciegos, ni tampoco podemos hacernos los locos, perdónenme la expresión, con esta situación. Entonces, yo creo que lo correcto fue lo que hizo el presidente y también estoy de acuerdo con que debemos frenar esa expresión de que es que el venezolano hizo, que es que no sé qué, porque es que yo me acuerdo cuando nosotros tuvimos que huir de la violencia los colombianos, cómo nos trataban por fuera del país y a todos nos metían en la misma bolsa de que éramos mafiosos, de que éramos ladrones, de que éramos asesinos, que éramos una cosa, que éramos otra, porque algunos colombianos lo hacían. Entonces, pues no podemos repetir esa historia en los venezolanos porque estoy absolutamente segura que la gran mayoría de ellos son gente buena que solamente está teniendo que huir de un país que está en una situación muy, muy difícil. Bueno, yo quiero agradecerle a todos los que se conectaron a esta hora de debate a decirles que recuerden, estén siempre presentes en nuestras conversaciones, síganos a través de arroba canalboxmove, arroba palabras más. Para despedir, señores y señorita, pues muchísimas gracias, no sé si hay algo que decir, 30 segundos, 30 segundos, todo perfecto. Bueno, muchachos, entonces muchísimas gracias y ya saben, nos vemos entonces dentro de ocho días, 7 y 30 de la mañana. Estaremos conectados al canal Boxmove, al Facebook Live. Los esperamos y muchas gracias a Jennifer, a Rafael y a José David Castellanos. A todos muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días. Chao, todos, bendiciones. Bueno, chao. Salud. Gracias. 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 Gracias.